Esta es una de las cascadas que se encuentran de camino hacia Xikatiopan. Es lo que lo hace tan hermoso este lugar que todo su recorrido tiene siempre lugares naturales increíbles. No sé cuántos metros serán de caída, pero la verdad que vale mucho la pena venir y visitarlos. Esto quiere decir que ya estamos cerca. Hay que continuar nuestro camino. Hay que continuar nuestro camino. No, 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 no. Definitivamente sí. Si más adelante y en bajada hay fango, dudo mucho poder continuar con el camino. Es que está exageradamente resbaloso y aunque yo le baje a las llantas el aire, es muy resbaloso, es muy resbaloso. Que se mueven demasiado. Caminos tortuosos. Esta bajada está muy empinada. Aquí si me caigo, estoy frito, eh. O sea, va a ser una caída que va a derrapar la moto metros hasta abajo. En mi camino hacia Xikatiopan estaba mucho más perdido que encontrado. Me dirigí a otro lugar que también es muy lindo, pero que no visitamos. Vaya, los paisajes están increíbles. Vale la pena esto, eh. Vale la pena el recorrido. Lo que no sé es si tomé el camino exacto porque había varias brechas. Tomar el camino equivocado no siempre es malo. A veces te beneficia. Conoces muchos lugares y muy bonitas personas. A veces también te encuentras cuando te pierdes. Aquí dice que no puedo matar venados, ni cerdos salvajes, ni nada de eso. Pueblo a la vista. Y ahí vemos un pueblo. A ver aquí. Y hay un pueblo por allá. Ajá. Hay un pueblo, ¿ya lo vieron? Hay un pueblo y hay una bajada. Este pueblo se llama El Rosal y es el que contiene un balneario. Aquí lo interesante es el camino de bajada porque ha llovido. Además hay muchas piedras sueltas, pero ¿saben qué? Por alguna razón siento que ya puedo manejar mucho mejor sobre este terreno. Solo sobre este terreno. Ya lo hicimos aquí, ya lo hicimos aquí. Uy, buenísima. A lo lejos logramos ver un pueblo llamado Santa Rosa. Que fue el que vimos al principio en el letrero. Vaya, después de mucho manejar no sabía que era aquí. Bueno, pues ya llegamos. Ya llegamos a un pueblo. Bueno, pues ya llegamos a un pueblo. Desconozco qué pueblo sea. No sé ni dónde estoy. Pero creo que la dirección es hacia abajo. Hasta que encuentre vida humana. Por favor, cerrar la reja. ¿Aquí dónde estoy? Hasta que hizo cerrar la reja. Madre, hasta aquí. ¿Qué onda? ¿Qué hago? Creo que voy a tener que regresar. No sé dónde estoy. Bueno, vamos a preguntar. Dicen que preguntando se llega a Roma. Buenas. Disculpa, estoy perdido. Para Atala. Sí, todo. Todo derecho, para arriba. Hay una bifurcación derecha e izquierda. Ya después, para la izquierda. Todo derecho. Para acá. Porque hay otra, para arriba. Viste para arriba, pero vienes para acá. ¿Desde arriba a dónde me llevas? No, esto es para otro lado. No vienes arriba. No tienes arriba. Bueno, sino ahorita checo. Pero bueno, para allá. Bueno, pues ya escucharon. Todo el camino viajamos por rumbo equivocado. Pero aún así conocimos muchos lugares. Además, es bonito conocer gente. Sí, sí, pues no había otra. Sin modo. Así que vamos a tener que regresar por donde venimos. Digo, la subida también es interesante. La subida de rampa a la moto. Yo creo que aquí ya le podemos meter un poquito más de turbo. No te confíes, Jesús. No te confíes. Sí, te puedes caer. Perdido. Así es, debo de aceptar que me encuentro perdido. Pero la realidad es que estoy muy emocionado. Es una de esas cosas que muy pocas personas entendemos. Claro, me siento feliz porque tengo gasolina, la moto funciona y no tengo problemas. Pero si alguna de esas variantes fallara, tendría muchos problemas. Sobre todo con ese terreno. ¿Cómo mueves la moto? Aquí se viene un camino difícil y nuevo para mí. Aquí es donde viene lo complicado. Y como dicen, acelerale. No te vayas a otro lado. ¡Acelérale, oye! ¡Taza! ¡Muy bien! ¡Lo libramos! ¡Wow! Es la primera vez que lo hago así. Eran demasiadas piedras sueltas. Era imposible de pasar. ¡Pero lo libramos! No lo parecía, pero estaba exageradamente empinado. Yo sabía que podía hacer esto, pero bueno, ya lo hice. Definitivo. Ah, mira, vea, ahí hay un alma. Vamos a preguntarle a esa alma, ¿dónde rayos tengo que ir para llegar a Tala? ¡Buenas! Disculpa. Buenas tardes, ¿para llegar a Tala? Váyanse todo derecho. ¿Todo derecho? Todo derecho, síganle. Porque hay una que le da para allá, pero es para Páincla. Usted se sigue toda, toda esta, derecho. ¿Derecho, o sea? Le voy a la derecha, derecha, derecha. Ajá, fuera derecha, derecha. Ok, es una subida, ¿no? Sí, es subida toda esta tierra sería. Ok. Y allá luego ve, ya. ¿Y el pueblo que está allá, cómo se llama el que está abajo? Aquí abajito, Santa Rosa. La Cañada, pues, todo esto se llama la Cañada. Cañada de Santa Rosa. ¿Aquí es donde están los balnearios? Ajá. Ajá. Es donde está el bañario Santa Rosa. Pero es donde está cerrado con reja, que dice, cierra la puerta antes de... ¿Sí, no? No, ahí es, está. De ahí para arriba, todo eso es Santa Rosa. Y para acá tantito, ya ve que hay unas casas para acá. Ahí está la reja. Ok, ahí luego vendré, con calma. Sí, sí, vaya a ser todo derecho. Bueno, muchas gracias, le agradezco. Bueno, ya saben, hasta allá. Fíjense, dice ahí, Santa Rosa al inicio de la carretera. Quien de veras no sabe, o sea, no hay señales de que hasta acá sea Santa Rosa y de que hasta acá sea los balnearios. Sí, no, madre. Ah, llegando me merezco una cerveza bien fría, bien fría. Definitivo. Bueno, pues fíjense, ya vinimos de regreso de Santa Rosa a los balnearios y me comentan que allá es el regreso, o sea, nos vamos hacia Atasco, por allá, por la izquierda, y a la derecha, todavía más arriba, es el camino a Sala. Mira, ahora, de donde venimos, que es Santa Rosa, hay unos balnearios que son los que estaban, en teoría, en la entrada, pero a kilómetros de aquí, en la entrada, en la carretera, que apenas iba para Atasco, o Atasco y Huala. Entonces, si tú no tienes ni una referencia, tú no sabes que allá es Santa Rosa. No, ni siquiera sé si se puede entrar por otro lado, pero hay balnearios y los vamos a ir a conocer después, porque la carretera está increíble. Entonces, hasta allá, fíjense bien, quiero que lo observen, hasta allá está el fondo, bajando, o sea, de donde venimos, hasta allá está Santa Rosa, que son los balnearios de Santa Rosa. Ahí se ve, claramente, pero nosotros no vamos para allá, nosotros vamos hacia Ixcatiopana, bueno, hacia Atzala primero que nada. Y ya estando allá, hay climas más frescos, porque aquí hace muchísimo calor. Por cierto, siempre me preguntan que dónde compro mis cosas, las compro en runrun.mx. Métete ahí y ahí vas a encontrar todo. Simple, sigue el logo amarillo de runrun.mx. Punto MX, ahí está, runrun, Viti Ruber, Zenmoto, todo lo demás, Viti Ruber, Zenmoto. Marcas chingoncísimas. Vámonos, hacia allá es el camino. Pues continuamos con esta ruta divertida hacia Ixcatiopana de Gautemoc. Además, ya conocimos otro lugar, que no tenemos pensado conocer. Bueno, continuamos. Tomamos el camino de la derecha. Según esto, este es el camino que nos va a llevar hacia Azcala. Después de ahí, a Ixcatiopana. Pero, vamos a ver ese letrero que dice. Siempre que me detengo en la carretera, me caigo de la forma más estúpida. Por aquí, creo que no hay el predio dominio. Siempre de la forma más estúpida. Ok. El predio dominio bienes comunales de Azcala a la Asunción. Participa en el programa Bonafor. Creo que es por allá. Bueno, creo que ya se dieron cuenta de que mis caídas son bien estúpidas. Ahora, por allá o por acá. Por donde te agarras. Yo les dije, sí o no, yo les dije, las caídas, mis caídas son muy estúpidas. Y ahí vienen, pero... Y creo que vienen a morderme. Vamos, por favor. Arranca. Yo les dije, mis caídas son las más estúpidas. Y así continuamos con nuestra ruta. Miren, señores. Este era el acceso rápido a las pozas azules. Nosotros ya salimos de Azcala, que es donde se encuentran las pozas azules. Ya no les grabé ese recorrido por cuestiones de batería. Pero, si ustedes quieren venirse por el lado más fácil, allá está Taxco. Vénganse para acá. Y aquí es donde ya están las pozas azules. Y fácilmente llegan. Sí, sin tanto rollo. Ahora sí, nos dirigimos hacia Ixcatiopan de Cogutemoc. Todo derecho, ignorando pozas azules, desde Taxco hasta Ixcatiopan. Esa es la entrada que podría decirse que es la entrada del norte. Y la entrada del sur es la de Iguala. Cuando nos vayamos de Ixcatiopan le vamos a ir por Iguala. Si es que se puede. Depende. A mí no me gusta tanto el calor de estos sitios. Pero, bueno, quiero que vean cuál es el camino que nos lleva hacia Ixcatiopan. Que es un camino muy angosto. Los autos manejan demasiado rápido. Porque ya conocen el camino. Pero tú, que vienes para acá, vete con calma. Nadie te persigue. Y si atrás te están molestando, deja que pasen. Ah, hay mucho desglave. ¿Ya vieron? Mucho, mucho, mucho desglave. Y sí, te puede caer una piedra. Así que, por favor, vete con cuidado. Bueno, hermanos. Ya hemos llegado a Ixcatiopan de Kutemok. Aquí ya es pueblo mágico. Wow. Ya tienen muchísimas ganas de llegar. Definitivamente. Ixcatiopan, pueblo mágico. Vamos a tomarle una foto a la moto. De que ya llegamos a Ixcatiopan. Porque la foto no puede faltar. Obvio. Obvio que no. Ahora sí, espero que las baterías me alcancen. Para que vean la entrada de este bello lugar. Este bello sitio. Y para que, claro, comamos algo y nos instalemos en algún lugar. Y como siempre, no podía faltar las letras. De Ixcatiopan de Kutemok. El centro de Ixcatiopan y también un hotel donde quedarnos, donde instalarnos, internet y todo lo necesario para continuar con todo esto. Sí, yo estoy ansioso. Yo quiero encontrar el Zócaro para empezar. Si hay gente, aquí está un kiosco. Aquí está Kutemok. Y también enfrente de mí está la iglesia de la Virgen de la Asunción. A la cual vamos a acceder en cuanto esté abierta. De todas formas, tenemos el día completo para ello. Pero mientras, necesito un hotel. Vamos a buscar un hotel. Allá adelante hay un hotel. Ahí dice hotel. Vamos a ver. Por fin hemos llegado a Ixcatiopan de Kutemok. Nuevo pueblo mágico. Ubicado en el estado de Guerrero. Muy cerca de Taxco e Iguala. Contemplen aquí a Kutemok. Nuestro último Tlatuani. Si entras por la parte norte de Ixcatiopan. Podrás encontrar esta pequeña pirámide. Que en la parte superior tiene la estatua de Kutemok. El último Tlatuani. Además, aquí mismo se encuentran las letras con las que te podrás tomar las fotos. Esa no debe de faltar. No vamos a meternos en detalles. Lo que sí te puedo decir es que Ixcatiopan tiene uno de los mejores climas. Y además de todo, es el lugar con más mármol que he conocido en toda mi vida. Tiene mármol en las calles. Tiene mármol en las casas. Hay mármol justo aquí en este video. Todas estas piedras inmensas y enormes. Toneladas y toneladas de mármol. Tiene aproximadamente 2.500 habitantes. Lo que lo hace perfecto para ser un pueblo mágico. Y además de todo, respetan aún muchísimo la cultura. Además de que están impulsando Nahuatl. Que es el nativo de los mexicas. Como también podrás observar algunas ruinas. Ya de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Desde hace más de 500 años. Que es donde yacían los restos de Cuauhtémoc. Y algo impresionante es que hay demasiados murales. Incluso tallados en la misma piedra de mármol. Vas a encontrar aproximadamente 8 de estos murales. Para ello te recomiendo recorrer Ixcateopan caminando. Para que lo desobservar todos estos murales. Incluso algunos están hechos de mármol puro. Cada piedrita, cada piedrita formando a Cuauhtémoc. Y que te digo. Muy temprano las caminatas por senderismo. Por Ixcateopan, sobre todo donde está el área de mármol. Son maravillosas. Claro, aquí sí debes de tener cierta condición. Pero yo te aseguro que los paisajes. Y todo lo que vivirás durante estas caminatas. Son inigualables. Los antojitos en Ixcateopan es algo que debes de probar. Bien lo dicen. La comida de pueblo es algo espectacular y deliciosa. Las tardes por Ixcateopan son muy frescas. Realmente jamás percibí que superaran los 28 grados. Además si te cansa si quieres tomar un descanso. Hay suficientes bancas como para hacerlo. Y disfrutar de una linda y bella tarde. Al tener una población limitada. Realmente te puedes pasar muy buenas tardes. Y muy buenas caminatas. Pero lo más importante. Es que acudas al templo de Cuauhtémoc. Que es la iglesia de Santa María de la Asunción. Y aquí podrás ver los restos de nuestro último Tlatuani. La historia de nuestro emperador Cuauhtémoc. Este recorrido y la historia de Ixcateopan de Cuauhtémoc aún no terminan. Yo te aseguro que muy pronto verás un video aún más elaborado sobre toda la historia de este pueblo. Sin embargo por el momento es hora de continuar nuestra rodada. Ya que nos esperan para una nueva ruta trail más adelante. El siguiente mural que ves a continuación está tallado sobre las piedras largas. Y todo esto es mármol. Es rumbo hacia Ixcapotzalco. Y aquí como verás nos vamos de Ixcateopan de Cuauhtémoc por esta misma ruta. Y como lograrás apreciar los paisajes son exageradamente bellos. Y así es como nos despedimos y nos vamos a nuestra nueva ruta trail. Pronto volveremos a Ixcateopan de Cuauhtémoc con un video aún mejor sobre el mismo sitio. Porque sí que lo vale. ¡Suscríbete al canal!